Muy emotiva esta entrega y además el momento más espectacular de esta noche es la llegada de todas las personalidades a la que por primera vez fue designada como la alfombra Champagne. Si hablamos de la alfombra más conocida en el mundo, esa que cualquier famoso desea desfilar, tenemos que hablar de la alfombra roja de los premios Oscar, que para la edición número 95 cambió de color a una alfombra Champagne. Una de las famosas que más sorprendió en esta alfombra fue Rihanna, por supuesto, quien loció un vestido negro de alaya con transparencias en la parte central que dejó al descubierto su pancita de embarazada que todos queríamos ver. Por su parte, Eva Longoria deslumbró con un vestido bordado con transparencias y gran escote. Se trató de ejemplar de alta costura de la colección Primavera-Verano 2023 de Zuhair Murad. Y ya que estamos hablando de latinas, la mexicana Salma Hayek junto a su hija Valentina Paloma Pinot y las dos elegantemente de rojo. Hablando de vestidos sexys, Cara Delevingne y su candente vestido rojo, Sofía Carson desfiló con un diseño blanco de John Bautista Bali. Sin olvidar a Nicole Kidman posa con este diseño negro con detalles plateados. Mientras tanto, Alfonso Cuarón llegó junto a sus hijos y el ganador del Oscar, Guillermo del Toro, junto a su esposa. Mientras, Antonio Banderas y Nicole Kimpel llegaron a la alfombra con ganas de quitarle el Oscar al mexicano. Bueno, estamos nominados. Ahí va a ser muy difícil. El mentiroso este puede que gane. Digo Pinocho. Es un mentiroso. Es un mentiroso y le crece la nariz. Le crece la nariz. El mensaje no es muy bueno. Me gusta cómo estás haciendo campaña. Hombre, claro, hasta el final. Hasta el último segundo. Hasta el último segundo. Mi gato. Llevo 20 años con mi gato. 20 años. Para que venga un muñeco de madera. Este es mentiroso. Mentiroso. Y así fue como la alfombra Champagne del Oscar dio el paso al glamour y belleza de Hollywood. Telediario Norma García. Hasta aquí con los espectáculos.